Muchísimas gracias a la gente que me está haciendo la guanta desde el otro lado. Ha sido un placer poder estar esta tarde delitándolos a todos ustedes. Esta canción, cantamos este clásico bien fuerte, se titula No lo beses. Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida Y sé que volverás, que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y no entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y que es algo normal, que estás en tu derecho Pero no lo beses Nunca lo acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Muchísimas gracias a todos Te vas a acordar de mí ¡Gracias!